Agustín, contame cómo fue la clasificación Canapino Bien, quedé quinto, una buena clasifica para hoy ¿Conforme con el funcionamiento del auto? Conforme, sí, sí, un buen inicio de Copa de Oro en esta clasificación Por ahí veíamos en los otros cuartos que iban raros los autos, ¿no? Adentro, ¿cómo fue tu caso? No, simplemente no tuve el agarre que tenía en entrenamiento Nada, a valor a ver qué fue lo que pasó Gracias, hasta luego Gracias